¿Qué es la ocupación de las veredas? Digamos que ningún comercio puede sacar su mercadería a la vereda para exponerla. Para esto los inspectores municipales realizan las intimaciones para que lo retiren y también la dirección de tránsito labra las actas de infracción. Es decir, no solo el acta de infracción por la ocupación indebida de la vereda, sino el acta de infracción al propio vehículo en la medida que tenga dominio, que se lo pueda identificar. Generalmente la intimación se hace por el término de dos horas para retirar los vehículos del lugar. Generalmente se acata la intimación y son desocupadas las veredas. En el caso de que eso no ocurra, se ponen en movimiento las grúas municipales y se retiran los vehículos compulsivamente.